Música Amigos de mi rechito, estamos ahora de nuevo en lo que es el último día de la fiesta Vamos a iniciar lo que es la prevención de los jóvenes Para así ya con esta prevención se concluye lo que es la fiesta jurada de Mixtlán Jalisco 2018 Música La reina del cielo, la Virgen María 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 Música 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 Música